hola bienvenidos una vez más a mi canal lo prometí de deuda pues en mi vídeo anterior le había prometido que le iba a enseñar cómo hacer este tipo de maceta de yeso para velas artesanales con este tipo de pintura o con este tipo de acabado hoy les voy a mostrar cómo yo he realizado esta maceta con este acabado utilizando pues pigmento para este colorear yeso y también sirve este tipo de pigmento sirve para colorear nuestra cera al momento de hacer nuestras velas este con este tipo de pigmento podemos darle color a nuestra cera por ejemplo este rosado y también podemos pues realizar este tipo de acabado con el yeso antes te quiero invitar si te interesas aprender más cómo hacer maceta de yeso este para luego realizar tu velas artesanales a que vea también el vídeo donde hice esta maceta utilizando simplemente yeso y agua y luego pues hice mi vela artesanal con lavanda miren que chula se ve en la cajita de descripción le voy a dejar el link para que pues no se pierda en el vídeo y también le voy a dejar el link donde hice un vídeo utilizando la técnica de agregarle granitos de arenas artificiales a nuestra maceta y viene más o menos así este sería más o menos el resultado final de cómo le salen los granitos de arena a nuestra maceta pero hoy no vamos a concentrar a hacer este tipo de acabado como ya le dije utilizando este tipo de pigmento para este darle color a nuestro yeso bueno sin más empezamos lo primero que vamos a necesitar es un molde de silicona para hacer este tipo de maceta de yeso yo voy a utilizar este molde y para ello voy a necesitar 360 gramos de yeso blanco en esta ocasión yo voy a utilizar 360 gramos de yeso para cerámica voy a pesar 360 gramos la cantidad de agua que vamos a necesitar para este realizar nuestra mezcla es más o menos de 60 gramos yo le voy a ir agregando de poquito a poquito a ojo lo voy a hacer porque si no queremos pensar en el agua bueno basta y agregándole agua de poquito a poquito y cuando veamos que el agua ha hecho una masa en un enia con el yeso una masa que parece pues cuando hacemos la tía entonces nuestra masa está lista le vamos a ir agregando nuestra agua así y vamos a ir mediando de esta manera yo espero que esté apreciando bien lo que estoy haciendo aconsejo de ir agregando el agua de poquito a poquito porque así tienen el control de qué cantidad de agua pues van a necesitar aquí cuando la masa está así consideramos que todavía la masa no está bien suelta le agregamos otro poquito de agua para que la masa se suelte un poco más lo vamos haciendo así ya miren cómo se va soltando la masa le hacen así y pues obtienen pues una masa ya floja miren cómo va soltando la masa está súper floja ahora menea muy bien miren está súper floja cuando la masa está así pues consideramos que la masa está lista para ser vertida en nuestro molde ahora pues lo que tengo que hacer es seguramente el molde esté limpio lo pongo aquí y le agrego una primera cantidad de mi yeso vertemos así y esta es la primera base le voy a dar los toquecitos para que mi yeso baje por completo ok y eso que hemos agregado sería esta parte aquí de nuestra maceta esta parte aquí si usted quiere que pues antes de agregarle el pimiento tenga una parte como más limpia más blanca pues tiene que hacer esto así si quiere que la maceta tenga toda la parte con este terminado pues tiene que empezar a agregarle pues desde el inicio tiene que hacer esto que voy a hacer ahora que voy a hacer que voy a agregarle mi pimiento ok ahora le hacemos la primera gotita un poquito de y vamos a hacer así y agregamos nuestro yeso la cantidad de pigmento que va a necesidad le va a agregar es como usted quiere crea que se vea la maceta si usted quiere que tenga poco color le agrega poco color si quiere que pues tenga mucho color le agrega mucho color y Y aquí está, le agregamos la última parte de nuestro yeso, voy a hacer así, voy a recogiendo el yeso para no desperdiciar nada, lo ponemos bien. No les mostré la parte de abajo de la maceta, miren, esta es la parte de abajo, ¿qué luego con el yeso se va a ver así? Porque el yeso se va a consumir un poco de color del pimiento y se va a ver así, no sé si lo lograrás perciar, pero aquí es así, vamos haciendo así, y le hacemos un poquito aquí así, y así, y así, y así, ok. Y así, ahora simplemente tenemos que dejarlo que se seque, necesitará alrededor de media hora para que ya nuestra maceta pues esté lista para desmordarse, así que la vamos a dejar ahí, que se seque, lo voy a poner en un lado y vamos a repetir el mismo proceso con este tipo de maceta, el proceso será el mismo. bueno, ya considero que mi maceta está seca, ha pasado alrededor de 30 minutos, ahora lo que voy a hacer es que voy a desmoldar, voy a desmoldar con mucho cuidadito, voy a ir desmoldando, lo voy a estirar, y aquí está, ok, miren como, aquí está, miren como ha quedado la maceta, hasta ahora tenemos que limpiar un poco, vamos a lijar ese borde ahí para quitarlo, esto es una lija, eh. bueno, presidimos, la voy a desmoldar un poco, ahora arreglarla con este rotinante, la vamos a desmoldar, arreglarla un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a sellar. Antes, les voy a mostrar el sellador que voy a usar. Yo utilizo este sellador. Este es un sellador universal, este es un plastificador, una pintura plastificante, que yo utilizo como sellador. Utilizo este como sellador, pues porque me siento cómoda con este. Es un sellador que le encontré, una pintura plastificante que la he encontrado en la ferretería que está cerca de mi casa. Como es una pintura plastificante, que sirve para pues darle brillo y sellar los diferentes tipos de utensilios. Ya sea para pintar un mueble, ya sea para pintar una hoja de zinc. O sea, es un plastificador universal. Bueno, ya nuestra maceta está seca. Miren como ha quedado. Miren el resultado final. Los tonos de los colores van a depender de la cantidad de pigmentos que se le agregue al momento de hacer la maceta, como le había dicho antes. Pero, la maceta quedó perfecta, quedó prácticamente idéntica a esta. Simplemente los colores de esta maceta están un poquito más claros. Miren como se ve por dentro. Y este es el resultado final. Yo espero que este video haya sido de su agrado. Le invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan cuando yo suba videos como este. Ahora nuestra maceta está lista para elaborar nuestras velas artesanales o simplemente podemos utilizar este recipiente como un recipiente normal que no tiene que ser necesariamente para hacer velas artesanales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!